¿Qué es EAE? EAE Business School son más de 12.000 metros cuadrados de instalaciones formativas. Son dos campus académicos en Madrid, tres en Barcelona y sedes en Bogotá, Lima y México DF. Los alumnos son el centro, como los 3.500 graduados en 2015, que pudieron asistir a clase en alguna de las más de 60 aulas de docencia y de los 100 grupos de formación. Más de 45.000 horas de docencia para conseguir el éxito con un gran claustro de profesores internacionales, la gran mayoría de ellos profesionales en activo. Docencia, sin olvidar la investigación y los casos de estudio. E innovando continuamente en nuevos programas formativos para estar siempre a la vanguardia en educación empresarial. El desarrollo profesional de los alumnos es clave, con 440 eventos realizados para mejorar el networking y la empleabilidad de nuestros alumnos. 23.700 profesionales han participado este año en webinars, conferencias, meetings, hasta actividades deportivas. Sí, el desarrollo profesional es clave, tanto el de los alumnos actuales como el de los miembros de Alumni, la Asociación de Antiguos Alumnos de EAE, una comunidad con más de 73.000 profesionales y directivos que puede participar en multitud de eventos exclusivos. EAE es internacional gracias a la gran diversidad de los estudiantes provenientes de los cinco continentes y de más de 100 nacionalidades diferentes. Y gracias a nuestros acuerdos con universidades y escuelas de negocio de todo el mundo. EAE Business School es una gran escuela, una gran casa y una gran marca. Nos situamos entre las mejores escuelas de negocio del mundo, con másters de todo tipo, liderando los rankings. Una escuela reputada, responsable y reconocida, con miles de seguidores online y offline. Los partners y asociaciones empresariales valoran día a día el prestigio de EAE, lo que permite ofrecer a la comunidad de la escuela experiencias como el Company Meeting, la Talent Week o el Foro de Empleo Online. Sin olvidar el potente portal de empleo de EAE, con más de 5.500 ofertas publicadas en 30 sectores diferentes. En sólo seis meses, el 91% de los alumnos tiene empleo. El 96% nos recomienda.